Sí Héctor, y para hablar, hola, saluden, estamos con José David, con Angelita, saludan, vamos, estamos cerrando, va ayer era domingo, por eso nos hemos reservado por el lunes también, aún más actividades y para cerrar este homenaje a los papás. Hola José David, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Gracias, gracias Angelita por venir. Gracias, igualmente. Bien, ¿ustedes van a cantar algo papá? Sí, esta canción es para mi papá, para mi abuelo, para los papás que cada día se esfuerzan, que traen comida para sus hijos. Bien, mándales un beso a los papás, a tu papá. Bien. Tan tierna, Ángela y José David, y esta linda canción para todos ustedes, como un regalo, una vez más, a todos los padres. Mi padre es el mejor, por eso yo lo quiero, no importa donde estés, mi padre es el mejor, mi padre es el primero. La herencia de mi padre, su porte y sus modales, los llevo aquí en mi pecho. ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan amable, a este hombre tan sincero? Si algún día se me va, el hombre que más quiero, en mí estarán grabadas sus huellas imborrables y sus gratos recuerdos. Dios, con todo mi cariño, te brindo este homenaje, en agradecimiento. Padre, en verdad te digo, que te amo, te quiero y te respeto. Gracias papi por todo lo que haces por mí, que me aguantas cada travesura que hago, que rompo algo en la escuela. Gracias papi por comprenderme. Muchas gracias. Muchas felicidades, abuelo, por el Día del Padre. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Eso, muy bien, un aplauso grande. José David y Angelita, que realmente nos han regalado una... Oye, un mensaje muy lindo además para los papás, por esta linda canción, ¿no? Al estilo charros que nos vinieron aquí a visitar en esta linda mañana. Gracias, gracias por estar con nosotros. Fue un gusto venir aquí y cantar. Gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias José David, gracias Angelita. Muchas gracias a todos más bien, porque me han ayudado mucho a mí. Y yo quería felicitarle también a mi papá. Eso, un beso para todos los papás también. Entonces, gracias, gracias José David y Angelita también. Felicidades. Y una tierna canción para todos ustedes. Felicidades una vez más a todos los papás de Bolivia. Gracias.